¡Ey! ¿Qué pasa este velería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y hoy vamos a continuar con el Leganes, por supuesto Estamos a finales de noviembre y estamos cerca del mercado de invierno Ya sabéis que el mercado de invierno es una buena época, es una buena época dentro de esta liga, ¿no? Dentro de esta serie, mejor dicho, dentro de las Superligas es una buena época porque podemos traer jugadores gratis Y ya tengo varios jugadores, tengo bastantes, de hecho, bastantes jugadores preparados aquí en el centro de traspaso, ¿vale? Pero de momento no os voy a enseñar nada, cuando entremos en el mercado de invierno os enseñaré a los jugadores Y ya ahí veremos las posibilidades que hay Tenemos aquí varios partidos, creo que no enseñé Mira, si no enseño los partidos voy a elegir yo y ya está Jugaremos contra Tigres, ¿no? Yo creo que sí Porque tenemos fuera partidos contra Olimpiakos y en el modo de Kemp Sandoria Vamos a jugar contra Tigres, ¿vale? Vamos a jugar contra Tigres ese partido que tenemos ahí Y ya estáis viendo ahí que nos quedan, pues, dos partidos del mes de noviembre Entraremos en diciembre, donde quedan seis partidos más Y nos meteremos en el mercado de invierno en enero Donde ya empezaremos a ver posibles fitajes gratis para la próxima temporada Empezamos contra Colonia Ya sabéis que siempre los partidos del fin de semana los juegan los titulares Así que no nos lo vamos a pensar mucho más Y vamos a ir con el equipo titular Estamos cerca de los play-offs Y así hay que seguir cerca de los play-offs Incluso dentro de los play-offs Y acercándonos realmente al ascenso directo Sería conveniente ascender directamente Y no tener que jugárnosla en el play-off Pero bueno Depende de nosotros En cierta medida, ¿no? Si por nosotros fuese, pues ascenderíamos y ganaríamos la liga Pero claro Estamos compitiendo contra equipos de nuestro mismo nivel Ha marcado Sivanowski Ha empatado Zittos Marca Carrillo 2-1 Y vamos a ganar, ¿verdad? Sí, vamos a ganar Joder, a la Colonia Ahí está 2-1 Con ese gol de Carrillo Con ese 2-1 Bien Bien, 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 bien Comenzamos el episodio ganando Y ahora contra Tigres Vamos a jugar el partido Como veis ya en la clasificación Nos hemos metido otra vez en los play-offs Y estamos a ¿Cuántos puntos del ascenso directo? Bueno, estamos a 5 del líder Que no es mucho Y a 3 el ascenso directo Por cierto, el líder es Tigres El líder es Tigres Vale, vale Sí, el líder es Tigres Y ya habéis visto que estamos a 3 puntos El ascenso directo Sierra ha vendido Vale, nos deja dinero No mucho, pero algo nos deja Y he vuelto a mandar el ojeador esta vez a Argentina ¿Vale? Lo he mandado 3 meses a Argentina ¿Por qué Argentina? Pues porque hay bastantes jugadores argentinos en plantilla ¿Vale? Es una realidad Tenemos el partido contra Tigres Lo vamos a hacer con los suplentes No, no quería arreglarlo Yo mismo le he dado para abajo Ahora sí le he dado yo Sin querer Pero antes no ¿Sustituye automáticamente? Gracias Vamos a mirar quién fue de lateral Porque está Juanfran ahí Que acaba de jugar con los titulares Sabéis que está Neon lesionado Y aquí va a jugar Aquí quién va a jugar Aquí quién va a jugar A ver, Tarín Tarín 73 de velocidad Puede jugar de lateral derecho Mauro dos Santos creo que no No, Mauro dos Santos no Mauro dos Santos velocidad 59 Nada, nada, nada Juega Tarín Como lateral derecho Y listo Deberíamos quitar a Martínez Cuarta de ahí Vamos a poner a Juanfran No voy a sacar a Juanfran O mi intención es no sacar a Juanfran Y con este equipo suplente Con el que no sé si hemos jugado alguna vez Nos vamos a enfrentar a Tigres Está la dificultad Está la dificultad Cuatro minutos Despejado Jugamos en el Libertador Y vamos a por Tigres Actual líder De esta cuarta división Aquí estamos en el Libertador En el estadio del actual líder De esta cuarta división De la Superliga definitiva Que es ni más ni menos que Tigres Y vamos a por ellos Si ganamos este partido Pues oye Será una victoria importante Contra el líder Fuera de casa Y bueno Pues nos meteremos ahí En la luta Por el ascenso directo Que no está nada mal No Pero Habéis visto el pase atrás El pase atrás era para Roland Clarísimamente Porque ha dejado pasar No, tío El pase atrás A Xavi Merino Era buenísimo Y el tiro se va al palo Acaba la primera parte Nos vamos con empate 0 Al descanso Se nota que estamos Con los suplentes No sé si es el primer partido Que jugamos con los suplentes Pero Se nota que son los titulares Los extremos son De un estilo diferente No son ni mejores ni peores Yo diría que de un estilo diferente El Zari y Simanowski Pues son más bajos Más rápidos Con más regate Y Simanowski Y Simanowski Son jugadores más físicos Más altos Después del medio Pues nos falta ahí Un poco más de calidad también Y bueno Pues nada A ver que podemos hacer En la segunda parte Yo creo que con el equipo titular Ahora mismo Estaríamos ganando este partido Vamos a ver Si con los suplentes En la segunda parte También lo conseguimos Madre mía Gol de Fede Valverde Ha sido un centro Os juro que ha sido un centro No tenía ninguna intención De abarcar gol con eso Pero ha entrado Ha entrado ¿Vale? Quería poner un centro Quería poner un centro Al segundo palo Y al final el centro Ha sido tan malo Tan malo Que ha ido dentro Y ha acabado en gol Gol de Fede Valverde Nos ponemos También el portero A la colocación El portero ha sido malísimo Madre mía Valverde ¿Qué partido estás haciendo tío? Está siendo el mejor Sin ninguna duda El minuto golazo Acaba de meter Por toda la escuadra Qué bien Qué buena jugada Cómo ha entrado Samper Y cómo ha marcado el 3-0 Para sentenciar el partido Contra Tigres Decía yo de los cedidos Que para qué queríamos cedidos Que no me convencía Demasiado la idea de los cedidos Pues toma partidazo De Valverde Y partidazo de Samper Bueno El centro del segundo palo Tenía todo el rato Seleccionado Al Al extremo izquierdo Al Knife Que ha entrado Pero al final ha sido Michael Santos El que ha recibido el balón Y el que ha marcado el cuarto gol Oye Aparece aquí Deja su gol No está mal Se acabó el partido Ganamos 0-4 a Tigres En la que es La goleada de los cedidos Porque ha marcado un doblete Valverde Ha marcado un gol Samper Y ha marcado un gol Michael Santos Tres jugadores que están cedidos En este equipo Como ya sabéis Bien Ha sido un buen partido Ha sido un buen partido Me ha gustado bastante Y Tigres Bueno pues No ha tirado a puertas Podemos resumir el partido de Tigres En que no ha tirado a puertas La verdad Buena victoria Vale Buen resultado Y seguimos Luchando por esta liga Seguimos luchando Por estar arriba Por estar en los playoff En el ascenso directo ¿Tenemos un entrenamiento aquí por hacer? ¿Un entrenamiento en el que va a subir alguien? Sí Confiaba en que subía alguien En Neziri Es el que sube a 74 de media Que bueno En Neziri como extremo Hombre pierde un poco ¿No? Evidentemente Es un tío bastante alto Muchísimo físico Y como extremo no está mal Pero su posición natural Está claro que es la de delantero centro ¿No? Pero bueno En este partido ha jugado a extremo Y no ha estado mal del todo Vamos a avanzar Tenemos partido contra San Etienne En la FA Cup Nosotros con en casa Hemos tenido su suerte Y quizá avanzamos a ronda No es la prioridad Ni mucho menos Pero Si conseguimos avanzar Tampoco nos vamos aquí a quejar Lo bueno es que cuando hay FA Cup Sí que para la liga Así que No hay problema Así Y pueden jugar los titulares Carrillo recupera por fin El 75 de media ¿No? Ese 75 de media Que perdió Por el Buh Y parece que lo ha recuperado por fin Estamos en diciembre Le ha costado un poco Pero Ha recuperado esa valoración Hay algunos jugadores Creo que todavía no han recuperado Esa valoración perdida Tenemos un mensaje Recuperado Neon quizá No creo que sea un mensaje Para decirme que se ha recuperado Sabin Merino Que se había lesionado por 4 días Efectivamente Es para decirme Que se ha recuperado Neon Y está Bueno Está más o menos Está más o menos Pero como digo Creo que no hay liga ¿Hay liga entre semana? No hay liga entre semana Pueden jugar los titulares Contra San Etienne Y van a jugar los titulares Contra San Etienne Otra cosa es que ganen Pero jugar van a jugar Y vamos a ver que hacen Vamos a ver que hacen Como digo Si avanzamos en ronda Pues mira Pues otra ronda más De copa Hombre Está interesante Creo que además Nos dan algo de presupuesto Siempre que avanzamos en ronda Así que Es bueno ¿No? Tenemos ahí unas ganancias Y si perdemos Pues da igual realmente Porque tampoco íbamos a ganar esta copa Así que No nos podemos aquí preocupar mucho Carrillo marca Perrin empata De momento empate Contra San Etienne Estamos en casa Marca Dioni Dioni a los 6 minutos de salir al campo Marca el 1-2 Y no gana San Etienne Pues nada Pues adiós a la copa Pensaba que iba a avanzar de ronda Sinceramente Pensaba que íbamos a eliminar a San Etienne Pero Ya vemos que no ha sido posible Tigres ha bajado de primer puesto al tercero Y se coloca a 2 puntos Y nosotros nos hemos colocado quintos A 2 puntos del playoff ¿Vale? Así que No, a 2 puntos Perdón, de playoff No, de ascenso directo Estamos bien ¿Vale? Estamos bien Pero podemos estar mejor Podemos estar mejor ¿Vale? Los jugadores van subiendo de media Los jugadores que estamos entrenados Están subiendo bien de media y tal Y bueno Pues en el mercado de invierno Creo que no va a llegar ningún jugador al equipo ¿Vale? Pero la próxima temporada Si La cosa es La próxima temporada estaremos en Cuarta división O estaremos en tercera Yo espero que estemos en tercera Pero nunca se sabe Tenemos ahí informes finales Sobre muchísimos jugadores Y ya por los nombres Ya por las cosas Habréis podido ver más o menos Que hay jugadores Bueno Hay jugadores que pueden venir Hay jugadores que pueden venir al equipo También A ver No he mirado solo jugadores que pueden venir gratis También he mirado jugadores ¿Vale? Porque ya sabéis que esto de los jugadores gratis Afecta a jugadores mayores de 23 años ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay jugadores De menos de 23 años A los que En enero Les van a quedar 6 meses de contrato No los voy a poder fichar gratis Para la próxima temporada Pero Los voy a poder conseguir gratis Gratis Los voy a poder conseguir baratos Mejor dicho Para este mercado de invierno Así que a esos jugadores También les estaremos un ojo De momento no nos vamos a meter en nada de eso Vamos a seguir con la liga Y en cuanto entremos en enero Empezamos a mirar Tanto los jugadores que pueden venir gratis Como los jugadores jóvenes Que podemos fitar Para este mismo mercado de invierno Y que Pueden ser Una gran ayuda Para La segunda parte de la temporada Marca Bergwiz Estamos perdiendo Contra el Feyenoord en casa No me gusta No me gusta No me gusta nada También hemos perdido antes Contra San Etienne Que era la copa Que no era demasiado importante Pero Pero no 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 me gusta No 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 me gusta nada Esto al ver de expulsador Roja directa El Zara empata Vale Salvamos un punto Salvamos un punto Es lo que podemos sacar de aquí Porque Como estaba el partido Con uno menos Y con Con un gol del Feyenoord No es ni tan malo El empate Aunque antes Empezar el partido No firmaba para nada El empate Seguimos entrenando A los jugadores Siguen subiendo Bueno Algunos están bogeados Silva creo que tenía 77 Y ha vuelto a bajar a 76 No No sé No sé No sé Paso En serio Paso Jugador sancionado Valverde que le ha sacado roja directa Que Que has hecho Que has hecho Fede Federico Que has hecho Riesgo de perder dos jugadores Ahora veremos eso No sé que dos jugadores Acaban contrato No Es que no tengo ni idea Que dos jugadores Acaban contrato Vamos a mirarlo Porque Puede ser importante A ver Es que de aquí A ver Todos estos de seis meses Vale Son estos dos Vale Son estos dos Los que acaban contrato Bustinza Y Raúl García Después tenemos a Samper Que está cedido No hay que hacer Estos no están cedidos No 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 Estos son jugadores del equipo Tenemos a Sierra Que Se va a ir ya Creo que hemos firmado ya su venta Y tenemos a Lombo Tenemos a Lombo Que me interesa más bien poco ¿No? Este jugador Potencial 69 Me interesa más bien poco Si se va gratis Pues mira Que se vaya Que se vaya Porque es que renovarlo Es Yo lo veo una tontería La verdad ¿Para qué queremos a este jugador? Para que siga ahí Teniendo un sueldo Y todo eso Que le podríamos sacar Un beneficio económico Puede ser que le pudiésemos sacar Un beneficio Pero ya sabéis que Cuesta mucho sacar a los reservas De los equipos Así que no creo que renueve a ese jugador Pero Agustínza y Raúl García Los tengo que renovar No puedo perder a estos jugadores Uno es suplente Otro es titular Y tengo que renovarlos ya Es que tengo que renovarlos ya Porque si no entramos en enero Y en enero Pueden irse a otro equipo ¿Vale? Pueden firmar contrato con otro equipo Espero que no me cobren mucho Porque el presupuesto Lo tenía guardado Para fichar jugadores gratis Jugadores top No Agustínza y Raúl García Pero claro Tengo que mantener a estos jugadores En plantilla Tampoco puedo dejar que se vayan gratis El lombo ese me da igual Pero estos jugadores son importantes Vale, de momento clave Duración 3 años Vale, cobraba 14.000 Quiere cobrar 15.000 El principal problema es La cláusula del primero Que os la voy a intentar quitar Y la prima de contrato Que bueno, pues es evidente Que tiene que tener una Vale, ha aceptado Uf Por un momento he pensado Que había rechazado Digo, a ver Normalmente cuando le quitan Alguna cláusula Pues te pide cobrar más ¿No? Te pide más en el sueldo Pero no No ha sido el caso Y menos mal Gracias le doy a A Agustínza Por no pedir más Vale, pasa de cobrar 14.000 a 15.000 1.000 más Es una tontería Y 135.000 De prima de contrato Que es lo que menos me gusta Pero bueno, al final Hay que pagarlo Tenemos aquí a Raúl García Que es el lateral izquierdo Suplente Rotación Importante Me parece un poco exagerado Pero se lo vamos a aceptar Me parece exagerado Bastante exagerado 5 años Yo he intentado firmar Siempre contratos largos No quiere 5 3 3 es lo que se puede firmar Vale Tema cláusula ¿Cómo va el tema cláusula? Yo no quiero cláusula No quiero ponerle cláusula A este jugador Y el sueldo Cobra 13.500 Vamos a ponerle 14.000 Vamos a ponerle 14.000 125 aquí Yo creo que va bastante bien Va bastante bien Va a cobrar 500 más Creo Y bueno Evidentemente Una prima por contrato De 125.000 euros Vale Pues hemos renovado Estos dos jugadores Que acaban contrato Que era importante Era algo importante Que había que hacer Nos han ganado el premio Del torneo A pesar de que nos han eliminado Bueno, pues nos han ganado el premio Hasta donde hayamos llegado No vamos al día aquí Con lo de los jóvenes Bueno, ya veremos eso Valverde aquí sancionado Un mensaje de si puedo jugar Te esperas Te esperas, Tarín Porque tenemos partido Contra el Girondi Seburdeos De nuevo un fin de semana Por cierto El partido antes del Feyenoord ¿Dónde era? Aquí teníamos un partido ¿No? Yo creo que aquí teníamos un partido Que era este partido Contra Olimpiakos Sí, sí, sí Aquí teníamos un partido Contra Olimpiakos Y lo ha movido Vale Bien Mejor 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 que tengamos Semana Libre Así puede jugar El equipo titular siempre Sin problemas No tienen que jugar Los suplentes Y Pues no sé Tenemos al menos Más calidad, ¿no? No nos asegura Que vayamos a ganar Pero, hombre Nosotros por lo menos Salimos con lo mejor Que tenemos Marca Brian ¿Por qué empezamos Otra vez perdiendo En casa, tío? ¡Hala, hala, hala! ¿Quién es Brian? ¿Quién es este jugador? ¿Quién es este jugador? No, voy a buscarlo ¿Quién es este jugador? ¿Por qué ha hecho un doblete? ¡Hala, hala, hala! Y Mendy marca otro Pero bueno, pero bueno ¿Pero esto qué es? Si Barowski es 2-3 Derrota 2-3 en casa ¿Pero qué es esto? Pero bueno, ¿pero qué es esto? Brian, este tiene 77 de media A ver Con la base de datos De diciembre también Con la de diciembre No sé por qué me han puesto Ahora aquí a Looney Pero lo he buscado antes Brian 76 y media 76 y media 32 años Y me hace un doblete En 31 minutos Y después Mendy Marca de penalti No sé qué Mendy es No voy a buscarlo Porque hay mil Mendy's Vale Pues acabamos de perder Otro partido en casa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, eh? Eh, te lo pasas bien, eh Te lo pasas bien Cuando me haces perder en casa, eh El factor casa existe Para la máquina Pero para mí no Para mí no No existe Porque si yo no Yo este partido No lo hubiera perdido En fin Tenemos un mensaje De fin de la sanción De Valverde Y nada más Siguiente partido Contra Tiramos de Kiev Vamos a meternos hoy En el mercado de invierno Me apetece entrar En el mercado de invierno Quiero enseñar a los jugadores Que tengo preparados Y tenemos aquí El primer informe De la Argentina De jugadores argentinos Que es una Es una mierda Es una mierda, ¿vale? Solo me trae este jugador De potencial 88 Y tampoco te creas Que esto es mundial Oferta de Canadá Oferta de Canadá No, no Es que yo creo que No vamos a llevar A ninguna selección, eh Creo que no vamos a llevar A ninguna selección Porque ya sabéis Que cuando llevas a una selección En esta división Ya sabéis que no hay Parón de selecciones Quiere decir que Si yo cojo una selección En el parón de selecciones Llevo a la selección Y mi equipo va solo Y no No podemos hacer eso No podemos hacer eso No, no, no Es que no podemos No podemos hacer eso Tenemos partido Contra Dinamo de Kiev Entre semana El fin de semana Tenemos otro partido más Que es contra la Sampdoria Venimos a conseguir Dos malos resultados En casa Y ahora tenemos Dos partidos fuera No sé si nos va a ir mejor No creo Dinamo de Kiev Le gané A ver qué pasa A ver qué pasa Pero no pinta bien esto, eh No pinta bien esto Después de Un empate Y una derrota En casa Tenemos dos partidos Seguidos fuera Joder, marca Fede Valverde Y encima Vamos con los suplentes Vamos con los suplentes Pero marca Fede Valverde Que está siendo De lo mejor del equipo Ya no solo de los suplentes Sino del equipo Porque ha jugado muchos partidos También como titular Y Fede Valverde Es que está siendo clave ¿Me vas a dar el partido? Me vas a dar el partido Eres grandísimo Fede Valverde Vamos a fichar a este jugador, eh Oye, yo ahora mismo Tengo Tengo muchísimas ganas De fichar a este jugador Para la próxima temporada, eh A este jugador Hay que ficharlo, tío Se lo está sacando Se lo está sacando, tío Está dando un buen nivel Tanto los partidos que juego Como los partidos simulados Con el equipo titular Con el equipo suplente Con el que sea Este jugador Tiene que estar en el equipo La próxima temporada Ya veremos cómo lo hacemos Pero hay que ficharlo, eh Es que, vamos Yo lo estoy viendo clarísimo Marca Carrillo Nos habíamos puesto por delante Contra la Sampdoria Empata de Frel Empata de Frel Nos habíamos puesto por delante Era bueno Era muy bueno Ese gol de Carrillo, eh Ponernos por delante Contra la Sampdoria afuera Otra expulsión más ¿A qué juega mi equipo? ¿A qué juega mi equipo, tío? Marca Caprari Para la Sampdoria ¿Por qué? ¿Por qué otra expulsión más, tío? Empata Valverde otra vez Empata Valverde Que nos salva un punto Con uno menos Contra la Sampdoria Qué grande eres Qué bien lo estás haciendo Fede Valverde Fede Valverde Balón de oro ya, tío Le van a dar el MVP De la liga, eh De la cuarta división Es, 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 es bueno, eh Es que es muy bueno, tío Está haciéndolo muy bien Silva, que había subido a 77 Creo que por segunda vez Y creo que por segunda vez O por tercera o por quinta vez Baja otra vez a 76 Ea Estáis pesados Ea Estáis muy pesados Déjate bajarme a este jugador En serio Ea Estáis muy pesados, tío ¿Cuántas veces me vas a bajar a Jonathan Silva? No sé, pero está muy pesado Entramos en enero Julio Gutiérrez Se quiere marchar Vamos a ver Julio Gutiérrez Pero tú qué media tienes Vamos a ver Julio Gutiérrez Que todavía no hemos entrado en enero Y ya me estás pidiendo subir al primer equipo Julio Gutiérrez ¿Qué te pasa? ¿Quién eres Julio Gutiérrez? Porque con 53 en media te quieres ir Julio Gutiérrez No entiendo Vamos a ver ¿Este tío es mejor que nuestro tercer portero? Sí Es mejor En valoración, ¿no? En potencial En potencial no está claro Pero podría serlo Voy a subirlo Voy a subirlo porque podría ser mejor que nuestro tercer portero ¿Vale? Seguramente se acabe siendo mejor que nuestro tercer portero Porque Sí, además tenía potencial 70-84 Nuestro tercer portero tiene potencial 69 Así que va a tener más potencial seguro Pero vamos que No sé Te pones un poco pesado para estar Todavía ni en enero No estamos todavía ni en enero Y ya está el tío ahí pidiendo Subir al primer equipo Un mensaje No empecéis ahora Todos los jugadores del filial Porque entonces tenemos un problema Vale, informe del filial No hay nada raro Sierra deja el club Avilés deja el club Y nos dejan dinero Se van del club y dejan dinero Claro, dejan dinero Nos ponemos con casi 8.800.000 Y llega el momento que todo el mundo estaba esperando Vamos a ver Qué jugadores pueden llegar al equipo En este mercado de invierno O la próxima temporada Por un lado tenemos aquí a los jugadores del camino Jugadores que en este momento no me interesan Y por otro tenemos jugadores Que pueden venir gratis Como son estos que estáis viendo aquí ¿Vale? Estos jugadores acaban contrato en 6 meses Son jugadores que pueden venir gratis ¿Vale? Tenemos por un lado a Diego Godín Tenemos a Jan Berton Tenemos a Koke Tenemos a Braimi Por cierto, estos dicen aquí Que no quieren moverse de su club Ya veremos Estamos a 1 de enero Quizá está bugueado Quizá no está bugueado Porque con Braimi se me deja negociar Bueno, ya veremos qué hacemos con estos Braimi Veis por aquí que está Pepe He buscado jugadores Desde la media más alta Que era Godín con 90 Ahora tiene 88 Pero bueno, era Godín con 90 Hasta jugadores Con media 83 Creo que he mirado De media más alta Que era 90 A media 83 Jugadores que acaban contrato Y después he mirado jugadores Que tienen un potencial Interesante Podríamos decir ¿Vale? Por aquí vais a ir viendo los jugadores Parece que hay algunos Con los que no voy a poder negociar Cuando digo algunos Digo bastantes Parece que hay bastantes Con los que no voy a poder negociar Ya veremos eso ¿Vale? Ya veremos eso Y por aquí Empiezan ya Otro tipo de jugadores ¿Vale? Otro tipo de jugadores Que son los jugadores Bueno, Areola también Areola tiene 80 de media Pero tiene un buen potencial Y tal Por eso está aquí Y aquí tenemos 4 jugadores ¿Vale? Que son jugadores jóvenes Que acaban contrato Con sus equipos En 6 meses ¿Vale? Quiere decir esto que En principio Son jugadores que van a salir Bastante más baratos Pero estoy viendo Que de los 4 Solo podría llegar a negociar Con este ¿Veis que tiene 1.900.000 de valor? Y que Yo creo que Por un millón Incluso por Menos de un millón Podría llevarme a este jugador Porque acaba contrato Y es un jugador Con bastante potencial Haaland El noruego del molde Y Nada más Yo creo que lo mejor Es que intenté traerlos a todos Ya estáis viendo Que hay algunos Que dicen que no quieren moverse Tío No sé No me esperaba esto De que no quieren moverse A ver No quiero moverse Quiere decir que no moverse Parece que no voy a tener Opción de ficharlos Bueno Pues sinceramente Creo que en el siguiente episodio Voy a fichar a los que pueda Y no sé Me meteré Me meteré alguna que otra vez Para mirar Si estos jugadores Cambian de opinión Y puedo llegar a ficharlos Y si no Pues traeré a los que pueda Ya veis que son Brahim Puedo traerlo Pepe Puedo traerlo Puedo traer también A Riveri De Rossi Esta cosa Y puedo traer a Haaland Que bueno Este habría que ficharlo Este sería un fichaje Para este mismo mercado Interesante Si que es verdad Que no nos hace falta Delantero Tenemos la posición Delantero bien cubierta Tenemos a Carrillo Tenemos a Nesiti Tenemos a A Joder ¿Cómo se llama este? A Michael Santos Tenemos esa posición Bien cubierta Pero bueno Si traemos otro jugador más Que además es Hobain Que tiene buen potencial Y tal Podríamos llegar a entrenarlo Y podría ser muy interesante Para el equipo en el futuro Ya veremos que hacemos Con todos estos jugadores gratis Pero no me esperaba esto De que hubiese tantos jugadores Que no quieren irse Que no tienen ninguna intención En fin Ya veremos que Que ocurre en el mercado de invierno Que veremos en el siguiente episodio Puedes dejarme en la descripción Más jugadores que acaben Contrato Así jóvenes Como el caso de Haaland Y no sé Pues puede que intente ficharlos Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Vale Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós